Hola que tal, se de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y esta vez ya tenemos la Copa Kaiba Esto durará desde el día 9 hasta el 19, siendo la segunda fase desde el día 16 hasta terminar el evento Entonces simplemente hay que estar participando porque trae muchísimas recompensas Primero hay unos cuantos sellos, creo que son 7 Y las primeras dos recompensas nada más por luchar son las fundas y el tablero Así que hay que participar para tener estas fundas y tablero Y también creo que hay unas cuantas gemas, así que es muy importante estar luchando No nada más eso, sino que por luchar 3 veces al día nos regalarán 50 gemas Así que estar luchando todos los días es también muy importante para conseguir gemas gratis Y no solo eso, sino que los que lleguen a la segunda fase tendrán un ticket SR 100% seguro Y dependiendo de su posición pueden ganar más tickets, sea ultra raros o super raros Y bueno, no olviden que dependiendo de las posiciones, los primeros 500 ganarán un puesto en las eliminatorias En representación de su región para el World Championship 2018, o sea, para dentro de un año Ahora sí, ahora sí, vamos a ver las recompensas Ah, antes que nada, no se olviden que hay una encuesta sobre duelos igualados La cual nos regalarán un ticket SR, así que es muy importante que la contesten Así que tenemos una carta gratuita Y bueno, ahora sí, vamos a las recompensas de la Copa Caiba En esta simplemente hay que estar participando para ir subiendo de nivel, su nivel de duelista Empezaremos en el nivel 1 y conforme vayamos subiendo vamos a ir ganando unas cuantas recompensas Y si se fijan, son muchísimas gemas Así que traten de subir lo más posible Porque les darán muchas, muchas gemas Y no nada más eso, sino que cuando llegues al nivel 20 ya tendrás tu invitación para la segunda fase Entonces, una vez que llegues al nivel 20 ya tendrás todas estas gemas Y además tendrás un ticket SR asegurado y dependiendo de tu rango en donde quedes Vas a adquirir otros tickets Así que es muy importante estar participando Y como dije, también darán 50 gemas cada vez que juegues Y bueno, estas son las recompensas comunitarias del JCJ Que también van a contar si estás jugando en la Copa Así que, jugando en la Copa de todas maneras te van a estar dando las recompensas del JCJ Y bueno, después haré un video de cuáles cartas son las más importantes para los tickets Pero bueno, eso sería todo Recuerden, el caso de la Copa es estar jugando, jugando y jugando Para recibir todas las recompensas posibles No importa en qué lugar quedes No importa si pasas la segunda ronda o no El objetivo es jugar para que tengas todas las recompensas posibles Pero bueno, muchas gracias por ver este video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme en las redes sociales si lo desean Nos vemos en la próxima Bye